¿Quieres ser mi nuevo business angel en mi nueva startup que tiene mucho cash flow? No tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no? No, pero yo creo que con este negocio lo voy a petar. Es una web de cita para celíacos, se llama Glutinder. ¿Estás fatal? Eso me dijeron cuando dije de poner las dianas en los urinarios y luego lo ha petado. Lo ha petado. En el próximo Ilustres hablaremos de los negocios. ¿Vendiste lotería de Navidad en el colegio? ¿Has hecho un crowdfunding? ¿Tienes problemas con el juego por culpa de Carlos Obera? Os esperamos. Espera, espera. ¿El gin tonic sin gluten? ¿Eso no está inventado? ¿Está inventado? ¿Tienes vistos emprendedores? Dame el dedo. Hola, te voy un momentito. ¿A qué? Te confiado eres. Así no vas a triunfar en los negocios.